¡Hola, hola chingus! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal y como vieron en el título, hoy vamos a dedicarle este video solamente a las audiciones globales que se anunciaron después del gran final del Rally the Show Island. Efectivamente, chingu, hay audiciones globales, pero si quieres saber más sobre esto te invito a que te quedes conmigo en este videíto. Obviamente antes de comenzar quiero por favor invitarte a que me sigas en todas mis redes sociales donde me encuentras como arrobayunsunimi, los links directos te los dejo aquí abajito en la cajita de descripción. También quedas invitado a suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Ahora sí, ¡comenzamos! Después de que se diera la noticia del final de Island, recordemos que apareció en la pantalla una frase que levantó bastante expectativa al respecto de que al parecer andan rumores ahí de que se quiere hacer una versión femenina. Eso no se ha confirmado como tal, sin embargo lo que sí es oficial es que sí va a haber una audición global. Sin embargo, antes de comenzar este video tengo que aclarar que sólo van a ser audiciones para chicas, es decir que están buscando trainings femeninas. La agencia que va a lanzar estas audiciones se llama Believe Entertainment. Recordemos que esta es la unión entre Bithit Entertainment y CJ Entertainment. Y bueno chingos, como siempre les digo, cuando estamos interesados en audicionar para una agencia, lo primero que tenemos que hacer es buscar la página oficial de la agencia a la que nosotros vayamos a aplicar para una audición. Por eso me di a la tarea de buscar directamente la página oficial de Believe Entertainment. El link va a estar aquí abajito en la cajita de descripción. Aquí tenemos la página como la pueden ver y nos vamos a ir directamente a la sección de audiciones para no hacer este video tan largo. Como podemos ver, tenemos un tiempo límite, periodo de solicitud desde el primer día del mes hasta la medianoche del 15, es decir que tendremos hasta el 15 de nuestro mes para enviar nuestra solicitud. Algo que tienen que recordar chingos es que van a aplicar para una agencia coreana, es decir que tienen que fijarse mucho de la diferencia de horarios que hay en sus países. Yo les recomendaría que lo envíen un día antes y se puede, que estén enviando sus aplicaciones del 13 al 14 para evitar cualquier inconveniente, porque aquí especifica muy bien que pasando ese tiempo límite no se tomarán en cuenta más solicitudes. Es decir que si tú envías tu aplicación el 16 a las 12 con un minuto, que ya va a ser el día 16, tu solicitud no será tomada en cuenta, así que tengan mucho cuidado ahí, fíjense muy bien las fechas. Para esta audición van a tomarse en cuenta solamente las mujeres que hayan nacido entre el año 2000 y el año 2008, es decir que si tú estás fuera de este rango de años de nacimiento no podrá ser considerada para esta aplicación. La audición constará de cuatro etapas. La primera etapa es la de aplicación, en esta etapa ustedes van a enviar un formulario para ser tomados en cuenta. Si son elegidos, posteriormente pasarán a la segunda aplicación, donde nos dice aquí que será una audición cerrada para quienes pasaron la primera etapa. Para aquellas que pasen el segundo filtro va a haber una etapa final, que es la tercera y última audición. Aquí simplemente nos dice que la audición final y el anuncio a los candidatos seleccionados será y se les notificará solamente a aquellos que hayan sido aceptados. Posteriormente, una vez pasando obviamente las tres etapas, ya estarías hablando de un contrato de aprendiz con esta agencia. De la segunda, tercera y cuarta etapa no da mucha información, simplemente por lo que investigué, se dice que esta información se le dará directamente con aquellas que hayan pasado todas las fases. O sea que si tú pasas el periodo de aplicación, la agencia directamente se comunicará contigo, ya sea vía correo electrónico o como ellos consideren que sea necesario, para notificarte de la segunda audición, cómo se llevará a cabo, si será online y ese tipo de cosas. Obviamente, si pasas la segunda etapa, pues ellos te van a notificar sobre la tercera y última audición. Es decir, dónde se va a llevar a cabo, si es necesario que tú viajes de tu país hasta allá para que lleves a cabo la audición. Según tengo entendido por lo que investigué, esto se acordará de acuerdo a la situación de cada persona. Es decir, que si tú no tienes los medios o los recursos, la agencia tomará una decisión para que tú lleves a cabo esta tercera etapa. Posteriormente, pues la sección de contrato evidentemente va a ser confidencial, no va a haber ninguna información pública. Se tiene que llevar directamente con la persona que haya pasado todas las etapas o las que hayan pasado todas las etapas, porque este es un acuerdo legal que obviamente no puede ser público. En esta misma página es donde tú vas a solicitar tu audición. Aquí en el botoncito naranja le vas a dar clic. Aquí nos da una pequeña notificación de cómo empezar la aplicación. Para que tú puedas aplicar, tienes que tener un correo electrónico. Aquí directamente me está enviando con el que yo tengo abierto en mi buscador. Entonces voy a seguir con ese, pero en el caso de que tú no quieras usar tu correo, puedes crearte uno para hacer esta audición. Les recomiendo que sea un correo un poco serio. Aquí me está notificando que van a tomar la foto de perfil de mi correo y la información que yo tenga registrada en él. Así que si tú no tienes una foto de perfil tuya, yo te recomiendo que la cambies o que hagas un correo especialmente para que apliques en la página. Así que le damos clic al botón siguiente. Una vez dándole clic a este botón, nos va a lanzar esta información que según lo que traduje yo es como un aviso de confidencialidad donde tú le autorizas a la agencia. Puedes usar tus datos, guardarlos y ese tipo de cosas. Así que vamos a darle sí o no. Obviamente le tenemos que dar que sí, porque si le damos que no, pues no vamos a poder hacer la aplicación. En el siguiente paso vamos a rellenar nuestra información general. Primero nos pide la categoría en la que vamos a audicionar. Como pueden ver, aquí tenemos vocal, dance, rap, actuación y modelaje. Aquí van a seleccionar ustedes la categoría en la que vayan a aplicar. Te pide tu nombre, tu nacionalidad, el país o región de donde tú seas, el sexo, que solamente tienes la opción de seleccionar femenino porque solamente están buscando a trainees femeninas, tu fecha de nacimiento, tu estatura y tu peso. Chingus, te pide estatura y peso. Así que vayan teniendo en cuenta esa información. Nos pide también que agreguemos el link de una de nuestras redes sociales. Aquí tenemos la opción de Facebook, Instagram, Line o KakaoTal. Supongo que la mayoría va a agregar ya sea Facebook o Instagram. Entonces, antes de agregar el link de su cuenta, yo sí les recomendaría, chingus, recuerden, están aplicando para una audición. Agreguen la red social más bonita que tengas, más presentable. Si tienen una que otra foto ahí medio rara, yo les recomendaría que la vayan quitando. Ustedes saben cómo es la sociedad coreana y cómo son los coreanos. Entonces, sí les recomendaría bastante que se fijen mucho en esos detalles. Así que tómenlo mucho en cuenta. La siguiente pregunta es nuestro número, es decir, tu teléfono, que obviamente todos tenemos que ingresar. Y aquí podemos encontrar una sección donde nos pide que agreguemos una foto, chingus. Otra recomendación que les voy a dar. No vayan a enviar cualquier foto. Aquí nos dice que tiene que ser una foto donde se vea muy bien tu cara. Lo cual es lógico, así que les recomiendo mucho que no vayan a subir una foto donde tengan el cabello en la cara, donde estén muy maquilladas, que tengan mucho filtro. Por favor, no vayan a hacer eso porque yo creo que desde la primera aplicación las van a rechazar. Suban una foto bonita, pero sin exagerar. Donde se logren apreciar todos sus rasgos faciales. Lo último que vamos a rellenar es el link de un video. Según lo que investigué, esta parte no es obligatoria. Es decir, que si tú no quieres ingresar el link de un video, ya sea de YouTube o me parece que la otra opción es Google Drive, no es obligatorio. Si no tienes un video, no es obligatorio. Pero yo sí les recomendaría que traten de rellenar todo lo que sea posible. Eso es básicamente todo lo que les pide primero para hacer la aplicación en esta audición. Lo único que tienen que hacer es picarle al botón de enviar y listo, su aplicación va a ser enviada. Evidentemente, para esto, la agencia va a estar comunicándose directamente con ustedes. O sea, que no va a haber ninguna publicación donde van a ver su nombre, donde van a tener que buscarse. La agencia va a comunicarse directamente con las personas que hayan clasificado en la primera etapa. Es decir, que si tú de plano no recibes ningún correo, es porque desgraciadamente no fuiste aceptado. Así que estén muy pendientes en su correo electrónico. Y fíjense muy bien también en la sección de spam, que a veces ahí llegan los correos más importantes. En esta misma página, volviendo a la página principal, obviamente en la sección de audiciones, podemos encontrar las preguntas más frecuentes. Es decir, que si tú tienes alguna duda, posiblemente encuentras respuesta en esta sección. Podemos ver que vienen respuestas sobre ¿Puedo cambiar o actualizar mi solicitud? ¿Tengo alguna desventaja? ¿No adjuntar un video? ¿Dónde se llevará a cabo esta audición? Todo eso lo pueden ver aquí en la página oficial. También nos deja un correo electrónico, por si ustedes tienen alguna duda, donde puedan enviarle directamente a los de Believe Entertainment y les resuelvan aquella duda que ustedes tengan. El correo es el que está apareciendo aquí. Obviamente todo eso lo van a encontrar en la página, pero es muy bueno que se los mencione por si alguno de ustedes no encuentra la duda que tenga en las preguntas frecuentes, pues puede comunicarse directamente con ellos. Obviamente en inglés, recordemos que es una agencia internacional, así que lo más recomendable es que hagan sus preguntas en inglés. Y bueno, bueno chingos, esto ha sido todo por el videíto del día de hoy. Hasta ahorita es toda la información que ha salido al respecto de estas audiciones. Cualquier cosa voy a estar actualizándolos en mis redes sociales, así que vayan a seguirme a mi Instagram y a mi TikTok, posiblemente ahí esté subiendo alguna que otra cosita que vaya saliendo al respecto sobre las audiciones. Si el video te gustó no olvides darle like, suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba nuevo contenido. Yo soy Yumi, nos vemos pronto. Chau.